Tengo, la verdad es que tengo ante mis ojos un extraño escenario, supongo, en fin, supongo que lo que tengo delante de mi se me ha enterrado en un órgano, pero es un artefacto que ha venido a caer con una fuerza impresionante, según se aprende en el órgano y tránsito que ha producido. Eso es. Ahora es el turno de Biancucci, se acabó el maricoteo, la casta más lacra de Caracas, el feo de los feos, la verdadera cabra en este puto coliseo, el que guardó silencio hasta abordarlos aquí en el recreo, mientras vive el del paseo, yo antes junto al corillo, construimos el puente de esto, ladrillo a ladrillo, el orgullo de la nación, de todo el rap latino, el Miyagi de Miyagi, el asesino de asesinos, el freestyle hecho persona, la longevidad de un vino, la eficacia de la rima, el epitafio del destino, tu papá con la correa, el sucio diamante más fino, la semilla del ermitaño y cosecha del campesino, soy la bestia. Y nunca presumí modestia, pero es tiempo de mostrar por qué jamás sentí molestia, siempre subí y me di el tupe de no crear controversia, pa' que sientan ahora el peso que les toca de sentencia, la excelencia y el mejor de mi país, quieras o no quieras perra, aún me mantengo aquí, sigues siendo yajiroe, tonto, no te siento aquí, ya está Bill, le teme al fusil de mi flow hostil. One, two, maricote, por la cara y el cobote, si me ves empieza el trote antes que la ganse al bolote, no eres pancha, dejaste una mancha allá en el quijote. Poporote, no te desenfoque, no eres de este lote. Poporote, no te desenfoque, no eres de este lote. Comete un delito por tu lata y dejo el luto al bloque. Poporote, no te desenfoque, no eres de este lote. Poporote, no te desenfoque, no eres de este lote. Poporote, no te desenfoque, no eres de este lote. Comete un delito por tu lata y dejo el luto al bloque. Gracias por ver el video.